Buenos días Endurator. En el vídeo de hoy os quiero enseñar la riñonera que yo actualmente llevo utilizando unos dos años. Desde que tengo la riñonera es decir que me he puesto la mochila contadas veces como muchos dos o tres, no más. La riñonera para mí es fundamental. La mochila es como que me agobia y decir que hay rutas que sí que hay que llevar mochila pero normalmente si puedo prescindir de ella uso siempre la riñonera. No es una riñonera de una marca reconocida, no es una riñonera cara, pero es una riñonera que nos hace lo mismo que cualquier otra riñonera. Entonces si queréis saber qué riñonera utilizo, seguid viendo el vídeo. Bueno, esta es la riñonera que yo actualmente utilizo. Como podéis ver no es una riñonera de una marca reconocida. Es una riñonera adquirida por Amazon, pero os puedo decir que a mí me va de puta madre, ¿vale? Para lo que llevo me va de puta madre. Aún así se le pueden meter más cosas, ¿vale? Los bolsillos estos exteriores yo llevo, ¿vale? Llevo lo que más utilizo, que sería, ¿vale? Mi caja de parches con caja de tornillería, eslabones y hilos desmontables. Y en este otro llevo el porta herramientas, ¿vale? La multi-herramienta, que es una herramienta que utilizo mucho. El primer bolsillo, ¿vale? Aquí llevamos el medidor de presión. Aquí llevo algo de dinero, una tarjeta de repuesto, una batería de repuesto, la GoPro, un cable, ¿vale? Tipo C y una batería externa. Por eso por si el móvil se queda sin batería, poder cargarlo. Y, ¿qué me queda aquí? Bueno, y una goma, ¿vale? En el segundo bolsillo llevamos una pieza de fruta. Es decir, que ayer llevaba dos piezas de frutas, ¿vale? Vamos a dejar... Vamos a dejarla aquí. La bomba. Una bomba de CO2, con dos botellas, una dentro y otra fuera. Este soporte de la GoPro. En el bolsillo interior llevamos... Las pegatinas, un paquete de pañuelos. Aquí tipos de accesorios de la GoPro. Esta goma no viene en la mochila. Esta goma se la he puesto yo, ¿vale? Para llevar las protecciones. Y os puedo decir que se llevan muy bien, ¿vale? Son seguras y fiables, ¿vale? O sea que... Esto es un añadido que le he puesto yo a mi mochila. A mi... Perdón, a mi riñonera. Y en el bolsillo pequeño, en el bolsillo de atrás, llevamos una bolsa. Y aquí, pues un... Esto es un adaptador para un foco que tengo. Y esto es pues un anclaje de estos, yo que sé, por poder llevarlo. Y bueno, aquí llevo un juego de pastillas de freno. El juego es que... Lo voy a dejar ahí. Bueno, esto es la mochila. La riñonera que llevo. Y... Estas piecitas se las puse yo. Pues para las gafas de máscara. Llevarla aquí, enganchar. Y no perderla. O sea, que al fin y al cabo... Esta riñonera le he hecho unas adaptaciones yo. Pues para ir más cómodo. Eh... El móvil, ¿por qué no lo llevo de momento? Bueno, pues de momento no lo llevo. Porque yo lo utilizo en la bicicleta. Pues para... Para las rutas y tal. En cuanto adquiera un... Un Galmin, pues el móvil irá aquí dentro. ¿Vale? En el bolsillo este interior irá aquí. Eh... El precio de esta mochila. De esta riñonera. Pues creo que fueron unos 12 euros. 12 o 13 euros fueron por ahí. ¿Vale? O sea, que es una riñonera muy económica. Y una riñonera que... 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 Va muy bien. Que no hace falta... Gastarse un dineral. En una riñonera... Eh... De marca. Hombre. Si tienes... Pasta. Te da igual gastarte el dinero. Pues bueno. Si te puedes comprar una riñonera... De marca reconocida. Pero... Esta riñonera... Os puedo decir... Que podéis hacer ruta perfectamente... Eh... De 40 a 50 kilómetros. Chicos... Si os ha gustado la riñonera... Dadle a me gusta para ayudar al canal. Compartid con el resto de Endurator que hay por el mundo. Y suscribiros al canal que es gratis. Voy a ver si inicio... Una... Una bajada.